Federico Gutiérrez rendirá declaración por presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Pedro. El alcalde de Medellín había denunciado al primer mandatario por el presunto ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial. El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez rendirá una declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial en 2022. La cita estaría pactada para el 4 de abril de 2024 a las 11 de la mañana, según informó el periodista Melquisec Torres en su cuenta de X. Pues en junio de 2023, el alcalde denunció al primer mandatario ante dicha comisión por sospechas de que la campaña de Petro haya funcionado con dineros ilegales. Asimismo, solicitó que se indagara sobre las acciones de otros integrantes del Gobierno Nacional. Pediré a la Fiscalía de respaldo institucional para investigar a Benedetti, Sarabia y el gerente de la campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Copetro. No solo sería un gobierno ilegítimo, si lo ilegal, informó Gutiérrez en su momento a través de la red social EG. Por un lado, Sarabia es jefe de gabinete de Petro y actual directora del departamento administrativo de la presidencia de la república DAPRE está envuelta en el escándalo de la prueba poligráfica practicada a su exniñera Marés Milmesa por la desaparición de un dinero en su residencia. En este caso también se incluyen interceptaciones ilegales de las que fue víctima la desempleada y otra trabajadora. Por otra parte, Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela y actual embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PAO, ha sido cuestionado por varios divulgados por Revista Semana, en los que se le escucha asegurar que consiguió votos para la costa para asegurar la presidencia de Gustavo Petro. Por último, Roa ha sido criticado por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña al presidente, lo que incluye también un dinero que fue donado por la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación PECODE a la colombia humana y que pudo haber sido utilizado para la campaña. No obstante, la Federación ha asegurado que los recursos no fueron destinados a él. Así las cosas, el periodista Merkisec Torres también indicó que Petro se reunirá con varios alcaldes, incluido Federico Gutiérrez en la Casa de Nariño el 4 de abril a las 5 de la tarde.